Hoy vamos a ver por qué la persona narcisista se hace la víctima. Vamos a ver a menudo el comportamiento de narcisista es complejo e incluye variedad de tácticas de manipulación y para mantener el control. Entonces vamos a ver por qué se hace la víctima, qué razones, qué motivaciones se esconden detrás de esta conducta, de este comportamiento. Recuerda que dejo siempre lo mejor para el final junto con mi conclusión personal. Bien, en primer lugar podemos decir que la primera motivación siempre va a ser la de mantener el control, la superioridad. Realmente la persona narcisista utiliza la victimización como una forma de mantener el control y la superioridad en sus relaciones. Al presentarse como la víctima, busca manipular la empatía, la compasión de los demás, jugar la carta de la culpa, incluso generar simpatía, haciéndole sentir la necesidad de protegerlo y de cuidarlo. Esta táctica también le permite mantener una posición de poder y control sobre los demás, al mismo tiempo que evita la responsabilidad de sus propias acciones y comportamientos perjudiciales. Cuando la persona se hace la víctima, pues de alguna manera está quitando el foco de sí mismo y colocándolo en otros para, bueno, pues para escabullir el bulto que se dice en España y de esta manera poder salirse sin ningún tipo de responsabilidad. Además, la segunda razón que ya la he desgranado un poquito en el primer punto es para conseguir obtener simpatía y atención. El narcisista busca constantemente conseguir la atención y la validación de los demás. Entonces, al asumir el papel de víctima, puede despertar simpatía y compasión en los demás, lo que proporciona el apoyo que busca y la atención. Y al destacar su sufrimiento y presentarse como alguien indefenso, pues el narcisista también puede manipular a los demás para que se centren en sus deseos, en sus necesidades, desviando la atención de sus propias acciones también y de sus responsabilidades. Fíjate que nunca suele ser con una sola motivación, cualquier acto que ellos hacen le sirve para varias, para varias finalidades. Recuerda que ya no estoy en chat GPT, te dejo aquí abajo el vídeo donde pongo examen la IA y mi conclusión y todavía puedes agendar una sesión directamente con mi equipo. Te dejo aquí abajo el enlace para que la puedas agendar. Además, también justifica su comportamiento abusivo. Al hacerse la víctima, el narcisista va a justificar o puede justificar su comportamiento abusivo y manipulador. ¿Cómo? Pues bueno, puede argumentar que su comportamiento es una respuesta a las circunstancias difíciles que le ha tocado vivir, que le ha tocado experimentar y o que es el resultado de las acciones de los demás. Es que fíjate, esto ha sido por esto. Es que ya, pero fue por esto. Es como una media disculpa en la justificación y sin embargo no es una disculpa. Es una disculpa vana, falsa. ¿Esta estrategia qué le permite? Bueno, pues le permite evitar nuevamente enfrentar las consecuencias de sus acciones, evadir la responsabilidad personal por su comportamiento dañino. Más motivos por los cuales el narcisista se hace la víctima. Recuerda suscribirte, coméntame, comparte, dale la campanita para que te notifique siempre que haya nuevo vídeo y comparte, bueno, dale me gusta para que este vídeo llegue a la mayor cantidad de esta información de personas posible. El siguiente motivo por el cual la persona narcisista busca hacerse la víctima es por manipulación emocional. Evidentemente la victimización es una forma efectiva de manipulación emocional utilizada por el narcisista para controlar emociones, para controlar las acciones también de los demás. Se presenta como víctima y puede despertar evidentemente sentimientos de culpa, la carta de la culpa, la carta de la culpa, compasión, obligación en los demás, hacerte sentir en la obligación de algo. Esto puede llevar a que las personas se sientan responsables, en deuda, de cuidar y de proteger a esta persona, incluso a expensas de su propia salud, emocional, bienestar, tiempo, todo, esfuerzo, economía, a expensas de todo. Cuando te das cuenta estás siendo su lacayo. Más motivaciones para ser o jugar la carta de la víctima, bueno, pues preservar su imagen, les encanta preservar su imagen y su reputación. Jugar a hacerse la víctima, bueno, pues puede influir en que todos los demás lo perciben como alguien inocente y perjudicado. Nuevamente cae en gracia, busca generar esa simpatía y esa confianza. Además les permite también obtener una imagen favorable y asegurarse de que los demás los vean como la parte herida e incluso inofensiva de la relación o de la situación. Realmente como que busca que lo infravaloren en peligrosidad, digámoslo así. Esa persona que fíjate que pobrecito, que es alguien inocente, que es alguien perjudicado, que es incapaz, por lo tanto, de hacer daño o de hacer cualquier comportamiento que sea dañino a los demás. Además también busca desviar la atención de sus propias deficiencias. Cuando asume el papel de víctima, pues la persona narcisista evita la atención sobre sus propias deficiencias y fallos. Al presentarse como alguien que es perjudicado, que ha sido maltratado, que ha sido herido, el narcisista puede evitar enfrentar las críticas y las consecuencias de sus propias acciones. Por supuesto, esta táctica también le permite evitar cualquier examen de comportamientos perjudiciales y mantener una imagen de perfección y de superioridad. Además, más cosas, también lo hace para mantener la empatía y la compasión de los demás. Puede aprovechar la empatía y la compasión de los demás al hacerse la víctima. Ahí hay una manipulación. Puede exagerar, distorsionar sus experiencias para generar simpatía y compasión en los demás, lo que les permite obtener atención y apoyo incondicional. Al explotar las emociones de los demás, el narcisista puede controlar y manipular las interacciones y las relaciones. Más motivos por los cuales la persona narcisista se hace la víctima es para obtener ventajas y beneficios. Por supuesto que si una persona, un perfil de este tipo que siempre establece, o la mayor parte de veces, por no decir siempre, establece relaciones transaccionales porque no es capaz de hacer o establecer relaciones emocionales, bueno, pues va a funcionar evidentemente por ventajas y beneficios. El narcisista puede obtener ventajas y beneficios en diversas situaciones. Además, busca atención, cuidado adicional, recibir favores, regalos, evitar enfrentar consecuencias de sus acciones negativas. Al presentarse como una víctima indefensa, el narcisista puede explotar la generosidad y la buena voluntad de los demás para obtener lo que desean, con lo cual más abuso y manipulación. Más motivos por los cuales el narcisista se hace la víctima es para controlar la narrativa y la percepción de los demás. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que al hacerse la víctima, el narcisista controla la narrativa y la percepción de los demás sobre la situación. De pronto le da un giro, ¿verdad? Fíjate que ha pasado de ser probablemente el villano a ser probablemente la víctima, con lo cual evidentemente la narrativa de la situación cambia completamente. Pueden además distorsionar los hechos, hacer luz de gas, manipular información, presentar una versión de la historia que les favorezca, engañar, mentir, lo que haga falta. Al controlar como los demás perciben la situación, el narcisista puede influir en su opinión y obtener así su apoyo incondicional. Y esto lo hemos visto muchas veces en la famosa campaña de difamación. Y he dejado este para el final, esta motivación de hacerse la víctima, porque bueno, pues al final esta es un poco relevante, un poco más relevante. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Pues para mantener el ciclo de abuso. La victimización puede ser parte del ciclo del abuso perpetuado por la persona narcisista. Y al presentarse como la víctima, el narcisista evidentemente puede buscar la compasión y el perdón de la víctima, lo que le permite seguir manteniendo el control y continuar de esta manera con su comportamiento abusivo. Además, sin necesidad de pedir disculpas, sin necesidad de pedir perdón, tal cual explícitamente dicho. Esta táctica puede hacer que la víctima se sienta culpable y irresponsable de la situación, la verdadera víctima, manteniéndolos atrapados en un ciclo de abuso. De ahí ese famoso bucle que muchas veces comentamos en el canal, pues en el que entra la persona víctima de la situación y del cual es complicado salir sin ayuda, bueno, pues especializada y también sociales, sin apoyo social. Vale, como conclusión personal, fíjate la de motivaciones que tiene, te he dicho 10 en 10 minutos cada día, lo digo más rápido, así que mírate el vídeo las veces que necesites, toma los apuntes necesarios. Fíjate la de motivaciones que tiene el narcisista cuando decide hacerse la víctima. Realmente es una táctica de manipulación que les funciona genial por la cantidad de razones que hemos visto. Les funciona muy bien sobre todo para eludir la responsabilidad, para generar simpatía, para generar confianza, sobre todo para pedir perdón sin pedirlo. Además, también es importante tener en cuenta que el comportamiento de este perfil puede ser manipulador y perjudicial para aquellos que lo rodean. De hecho, lo suele ser muchas veces. Solo hace falta ver todo lo que hemos nombrado hoy, todas esas motivaciones. Entonces, reconocer estas tácticas de victimización, pues puede ser, por supuesto, el primer paso para protegerte y establecer límites saludables en tus relaciones. Que podamos detectar en cualquier situación, en cualquier contexto, ese intento de victimización, ese intento de darle la vuelta a la situación. Si te encuentras en una relación con una persona narcisista, es fundamental buscar apoyo profesional y rodearte de un sistema de apoyo social saludable para cuidar tu bienestar emocional. Además, priorizar siempre también tu autocuidado y establecer esos límites. Te dejo aquí abajo en la cajita de información el vídeo de límites para que aprendas a hacerlo de manera consecuente. También es importante recordar que no es necesario estar en una relación con una persona narcisista que en cualquier momento y lugar y cualquier tipo de persona que tú no sabes quién es, te puede venir con este tipo de intereses, de situación, de manipulación, de intento de engaño. Y es importante que estemos capacitados y dotados con todo esto para que podamos detectar y de esta manera protegernos a tiempo. Que nuestra mente, que nuestra voz interior diga no, esto no es así, esto no es como me lo están intentando hacer, ver, ver o creer o vender y realmente aquí esta persona no es tal cual lo está contando, no es de este modo. Es muy importante poder detectar estas actitudes tal cual, tal vez tóxicas, cuanto menos tóxicas. Fíjate la ironía y al final, porque claro, entonces recuerda todo esto, mira el vídeo las veces que necesites, toma apuntes, suscríbete, comparte y dale me gusta para que esta información tan importante llegue a la mayor cantidad posible de personas que conozcan estas situaciones, que conozcan estas manipulaciones, estos intentos de manipulación para poderse proteger y actuar en consecuencia, que lo puedan ver, realmente que lo puedan ver y que no caigan en la trampa y en la red de lo que intentan hacerles creer. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte, coméntame, comparte. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos pronto.